Hoy veremos los principios básicos de los microarreglos o microarrays, también llamados chips de DNA Antes que nada, agradecería mucho si te suscribes, si me regalas un like o si me dejas algo en la caja de comentarios Dejaré en la descripción un par de reviews, sin nada más que decir, comencemos Primero, empecemos por definir lo que es un chip de DNA, básicamente es un sustrato Una superficie sólida compuesta de algún material como nylon, nitrocelulosa o silicio Esta superficie estará fraccionada en diferentes facciones y cada una de estas tendrá algunos cuantos cientos de sondas incrustadas Cuando colocamos una muestra en el sistema, las secuencias afines de la misma se hibridarán con las sondas Y dado que las muestras tendrán un fluorofor incorporado, podrán emitir fluorescencia, lo que indicará una hibridación exitosa Los microarreglos son dispositivos revolucionarios Los más actuales pueden tener un área tan pequeña de sólo 1.63 centímetros cuadrados Y en esta área pueden tener fracciones o features de hasta 25 micrómetros cuadrados Esto significa que en un microarreglo comercial se pueden tener hasta 6.5 millones de fracciones Y cada una pudiera tener un grupo de sondas diferentes a las otras fracciones Los microarreglos pueden ser útiles para el análisis genómico Así como también para los análisis transcriptómicos o de expresión génica Incluso pueden ser útiles para los análisis proteómicos con el uso de anticuerpos En todos estos tipos, las hibridaciones emitirán fluorescencia En este video nos enfocaremos principalmente en los microarreglos de DNA y DNA complementarios Pero primero analicemos los diferentes tipos de microarreglos por la forma en que se construyen Tenemos los llamados Spotted Microarrays En los cuales un brazo mecánico irá depositando las sondas en la superficie sólida Hay muchas tecnologías que se pueden utilizar para lograrlo Pero por lo general se usa un cantilíber micrométrico Este cantilíber o aguja micrométrica irá depositando las diferentes gotas con sondas dentro de la misma Las sondas pueden ser depositadas por contacto, por propulsión o por otras metodologías Pero el principio es el mismo También tenemos los microarreglos sintetizados in situ O sea, aquellos microarreglos donde la sonda será sintetizada en la superficie Y cuando hablamos de sintetización in situ, hablamos de fotolitografía La fotolitografía o fotolitografía Es una serie de procedimientos tomados de la microfabricación La cual se realiza en obleas de silicio En un cristal 1-0-0 Esperamos tener en la superficie de silicio oxidado Grupo silanol mirando hacia afuera A esta capa le pondremos una resina llamada fotorresist positiva Esta capa se erosionará cuando esté en contacto con la luz UV Además, haremos uso de máscaras fotolitográficas Las cuales tendrán huecos que dejarán expuestos algunas fracciones del microarreglo Tras exponer el sistema a luz ultravioleta Únicamente aquellas fracciones que estén al descubierto Erosionarán su capa de resina Luego, colocaremos un nucleótido Unido a la resina fotorresistente Aquellas fracciones que aún tengan la capa de resina No interaccionarán en lo absoluto Pero las fracciones erosionadas Podrán incorporar el nucleótido de manera exitosa Repetimos el proceso con una máscara distinta Por lo que serán otras fracciones las que tendrán su capa erosionada Añadimos otro tipo de nucleótido El cual se añadirá nuevamente con las fracciones descubiertas Este proceso se repite cuatro veces Hasta que los cuatro nucleótidos se hayan añadido a la primera capa Tras terminar este proceso Podemos decir que terminamos con un primer ciclo fotolitográfico Si repetimos los ciclos con diferentes máscaras fotolitográficas Podemos ir sintetizando las sondas en el microarreglo Dado que podemos customizar las máscaras La combinación de sondas que podemos tener en el microarreglo Es prácticamente infinita Ahora, veamos cómo podemos utilizar los microarreglos en el diagnóstico Empezando con el caso de la influenza Si quisiéramos hacer un sistema de diagnóstico efectivo Para detectar el tipo de influenza Muy preferentemente Tendría que ser útil para discernir Entre los diferentes tres tipos de influenza O al menos entre la tipo A y la tipo B Sin embargo Existen diferentes subtipos de influenza Que pueden variar por el tipo de hemagglutinina Y de neuraminidasa que se expresan Lo cual nos obliga a usar un sistema mucho más robusto Y sumado a eso Pueden variar los serotipos entre las diferentes regiones Hacer un sistema capaz de discernir con tantos marcadores Es un gran reto Aunque se puedan multiplexear las muestras Sería muy poco viable hacer una PCR Debido a la cantidad excesiva de primers que requeriríamos Por su parte Un microarreglo puede mostrarse Como una alternativa mucho más útil Se pudiera mandar a diseñar un microarreglo Cuyas facciones tuvieran sondas complementarias A las regiones genéticas que determinan el tipo Subtipo Y otras variaciones del virus De hecho Esta tecnología Ya se ha reportado en la literatura Con mucho éxito Pero seamos más ambiciosos Por dar un ejemplo ¿Qué tal si quisiéramos hacer un sistema de diagnóstico Que abarque diferentes regiones del genoma humano? ¿Qué tal por ejemplo Uno que pueda detectar Todas las variaciones en el número de copias O CNVs Que sean patológicas O sospechosas de patológicas En el desarrollo prenatal Los microarreglos También han demostrado su utilidad En este tipo de casos Y aunque son muy prácticos El construir microarreglos Más variados y amplios También incrementa su precio Por lo que en algún punto Otras tecnologías Como las de secuenciación de nueva generación Se presentan como alternativas Más factibles y útiles Pero mejor veamos Donde los microarreglos Realmente brillan Evaluando a la expresión génica Como ya sabemos La expresión de un gen Puede variar Entre diferentes tipos de células Entre células Que sufren diferentes tratamientos Que sufren diferentes condiciones O que simplemente se expresan En diferentes puntos del tiempo En mis vídeos pasados Hemos visto dos metodologías útiles Para evaluar la expresión génica Sin embargo En vez de evaluar Dos o tres genes Hay microarreglos Hay microarreglos que pueden medir La expresión de RNA En prácticamente todos los genes Humanos En un solo experimento Algo Arriba de los 20.000 genes Aquí Les muestro un heatmap De cómo se ve un análisis A 961 Diferentes genes Para hacer análisis de expresión Existen dos diferentes tipos De microarreglos Los de un canal Y los de dos canales En los de un canal Funcionan de la siguiente manera Tras extraer el RNA En dos diferentes células Digamos Unas normales Y otras cancerígenas Debemos pasarlo a CDNA El cual es mucho más estable Posteriormente A estas muestras Les debemos adjuntar Un fluoróforo Uno como la cianina 3 Que emite fluorescencia En el espectro verde De la luz visible Tras realizar la hibridación En dos diferentes fracciones O dos diferentes microarreglos Excitamos los fluoróforos Y emitimos fluorescencia Como podrán ver La fracción de las células cancerígenas Al tener más CDNA Emitirá más fluorescencia Que las células normales Esto Nos dice que existió Una sobreexpresión génica Pero además Como usamos fluorescencia Podemos hacer algo análogo A la RT-PCR En tiempo real Algo análogo Al delta-CT Para medir cuantitativamente Que tanto se subexpresó O sobreexpresó Un gen Entre ambas condiciones Y como dije Podemos comparar Que tanto se subexpresan O sobreexpresan Toda la gama de genes Que se encuentran En nuestro genoma Dándonos Una cantidad millonaria De datos interesantes Los microarreglos De dos canales Se usan De manera parecida Extraemos el RNA Lo pasamos A CDNA Pero a cada condición Le daremos Un diferente tipo De fluoróforo A uno Le damos Uno que se pueda leer En un canal Como las cianinas 3 Y a otro Le ponemos Otro tipo de fluoróforo Que se lea En otro canal Como las cianinas 5 Realizaremos La hibridación En una sola fracción Esperando que Las hibridaciones Sean competitivas Entre las diferentes muestras El color resultante De esto Será una combinación De los fluoróforos Rojos Y verdes En este caso Una coloración Ligeramente anaranjada Cuando en un microarreglo así La coloración Es mayoritariamente verde Es debido a que Hay mayor cantidad De CDNA En nuestro caso control Que CDNA Obtenido Del caso problema Por tanto Se puede decir Que ante la condición El gen Se sub Expresó Si hubo Una mayor coloración roja Es que hubo Más CDNA En el caso problema Que CDNA En el caso control Por lo que La condición estudiada Promovió Una sobreexpresión De un determinado gen Si la coloración Se queda muy centrada En el color amarillo Es que no existió Ninguna diferencia Considerable En la expresión génica Finalmente Los microarreglos Deben pasar Un proceso De normalización De datos Y también Por un análisis Bioinformático Relativamente complejo Para poder construir Nuestros heatmaps O mapas calientes Sin embargo Ambas partes Son complejas Y requerirían De todo un video Por aparte Gracias por ver el video Gracias por ver el video